Y en 200 años de nuestra historia, uno de los símbolos de la Nueva Guatemala de la Asunción es definitivamente la Avenida Reforma, que fuera diseñada a similitud de los Campos Eliseos de París. La Avenida de la Reforma es una de las calles y avenidas con más historia en el país. Era conocida como Boulevard 30 de Junio, en honor a la victoria de la Reforma Liberal de 1871. Posteriormente pasó a llamarse Paseo la Reforma, similar al de Ciudad de México. Y finalmente Avenida la Reforma, en honor a Justo Rufino Barrios, conocido también como El Reformador. La Avenida Reforma es un boulevard principal en la parte este de la ciudad de Guatemala, la capital del país. Tiene 2,26 kilómetros de largo y un ancho promedio de 60 metros de acera a acera. Su construcción inició en 1892 y se inauguró en 1895 durante el mandato del presidente José María Reina Barrios, quien había querido exhibir el desarrollo económico de Guatemala, inspirándose en la Avenida de los Campos Eliseos de París. Por ello, encargó varias esculturas y fuentes a artistas extranjeros. También encargó la construcción del Palacio de la Reforma, un palacio de estilo francés que estaba ubicado en el extremo sur del boulevard y funcionaba como museo. Cabe mencionar que estos gastos, entre otras razones, causaron una crisis económica en el país a mediados de 1894. Los terremotos de 1917 y 1918 destruyeron muchos de los edificios a lo largo del boulevard, incluyendo el Palacio de la Reforma. El extremo sur de la Avenida Reforma fue un lote baldío hasta 1935 cuando se construyó el obelisco. Debido a los terremotos mencionados anteriormente, hoy en día quedan muy pocos de los edificios originales a lo largo de la avenida, entre ellos la Escuela Politécnica y casas de estilo misión. Otro edificio notable de los primeros años de la Avenida Reforma era el asilo de los convalescientes Joaquina Estrada Cabrera, construido en 1909. Fue el primer edificio restaurado después de los terremotos y hoy en día es utilizado como las oficinas del Ministerio de Educación. Muchas de las residencias han sido reemplazadas por edificios modernos. Actualmente la Avenida Reforma es considerada un distrito empresarial y comercial. El reate central de la Avenida Reforma está jardinizado y cuenta con varios monumentos. Entre los primeros, erigidos en 1896, destacan dos estatuas de la iglesia, el García Granados y todos los innovadores. La primera aún está ubicada en su sitio original, en la intersección con la segunda calle. La segunda se ubicaba originalmente frente al Palacio de la Reforma, que fue almacenada durante los terremotos y actualmente se ubica frente al Museo del Perrocarril en la zona 1. Durante el siglo XX, se añadieron más esculturas en honor a diversos personajes como Henry Tunnel, fundador de la Cruz Roja, Miguel Hidalgo y Costilla, prócer de la Independencia de México, Benito Juárez, presidente mexicano, José Joaquín Palma y Rafael Álvarez Ovalle, creadores del Himno Nacional de Guatemala, y Miguel Ángel Asturias, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967. Otros monumentos que destacan son el Monumento a la Madre, la estrella de David ubicada en la Plaza Israel y varias estatuas de animales como leones, toros y jabalíes, en referencia a la flora y fauna guatemalteca que ahí existía antes del crecimiento de la ciudad. Gracias por ver el video.